Bueno, acá estoy caminando al lado de la embajada, pero bueno, las embajadas no se pueden filmar mucho, es una cuestión de seguridad, entonces se los voy a atontar bien en otro lado, pero no, no hay una entrada, está como todo, acá tendría que ser una entrada y no hay puerta. La puerta recién está acá, también hay un cosito de, tipo, que señala embajada. Bueno, estoy caminando al lado de la embajada de Corea del Norte, acá en Berlín, y vamos a hablar hoy justamente sobre esa, sobre la embajada, ¿por qué? Está lleno de cámaras, ahí hay otro también, esta es una de las rejas de la embajada de Corea del Norte, y la cuestión es que acá hasta 2020 funcionaba un hotel. Este cartel que ven ahí dice embajada de la república popular de Corea del Norte, prohibido cruzar, así que yo no me metería ahí. Estoy allá a caminar un poco para otro lado, acá no hay mucho más que mostrarles, y tampoco, como les digo, no sé si está bueno grabar tanto una embajada, obviamente no voy a entrar, tampoco hay muchos símbolos de vida. Bueno, la cuestión es que ahí había un hotel ilegal, no ilegal, esa es la pregunta. Hace muchísimos, muchísimos años Corea del Norte tiene ese edificio ahí, o sea, la embajada, y es una edificio muy grande, evidentemente les queda grande. No, perdón de ruido, estoy pasando al lado de un camión. El edificio les quedaba grande, entonces, ¿qué hicieron? Alquilaron un hotel y una sala de reuniones. Está súper bien ubicado, re en el centro, a un lado de todas las embajadas, en lugares importantes, y lo alquilaban tipo hostel en realidad, no tipo hotel. Bueno, quizás también tenían habitaciones individuales, eso no tengo el dato. Eran 156 habitaciones. No eran hoteles caros, los huéspedes, o sea, cualquiera se podía alojar ahí, no solo norcoreanos, etc., sino que cualquiera podía ir, creo, por 13 euros acá a su habitación hace unos 3-4 años. Pero a principio de 2020, dos meses antes de la pandemia, a principio de enero en realidad, la justicia alemana dio la orden de cerrar el City Central Hostel, que era como se llamaba. Pero, ¿por qué motivo lo cerraron? ¿Qué era lo ilegal? Bueno, ustedes saben que Corea del Norte está bajo un montón de sanciones económicas. O sea, los países no le pueden pasar plata, para decirlo fácilmente, yo era un poco muy técnico, creo que es una prohibición, no sé, tiene un número en la crompa. En resumen, no puede recibir plata de otros países, o por lo menos de la gran mayoría de los países, porque lo que hace con esa plata es financiar su problema, su programa nuclear. El temita es que mediante este hotel, realmente, Corea del Norte sí recibía plata. ¿Por qué? Porque lo alquilaban. Aunque una parte de lo que ganaban iba directamente para la embajada, otra parte se lo mandaban a Corea del Norte, al gordito, al Kim Jong-un. Entonces, Alemania, uy, entonces Alemania un día dijo, no, muchachos, esto no puede ser, porque estamos haciendo algo que está prohibido por los organismos internacionales. Aparte de otra cosa que estaba prohibida, que estaba prohibida por los organismos internacionales, es que no sé si Corea del Norte o todos los países en sus embajadas solo pueden desarrollar actos, ¿cómo se llama? Consulares, no puede, tipo, ah, poner un hotel en una embajada, no existe eso. Es una cuestión bastante rara y es raro que haya existido esto, ¿no? Durante varios años, porque la verdad es que existió durante varios años este hotel y esta sala de conferencias. Lo que pasa es que ya la vimos ahí en la embajada, yo era la primera vez que iba realmente. Hablando de embajadas, creo que esta es la embajada rusa ucraniana y miren, está todo cortado, no se puede ni pasar. No, mentira, la de Ucrania está ahí adelante, debe ser la rusa entonces. Por consiguiente, este hotel palmó, no, no existe más. Y voy a hablar otra temita, muy gordita igual, que yo pensé que Corea del Norte no tenía muchas embajadas. Según averigué, tiene más de un cuarto de los países del mundo, así que interesante saber eso. No, no sé si en Argentina, si quieren que la vaya a ver en Argentina, que ahí, bueno, hablo el mismo idioma, es un poquito más fácil. No sé, díganme, de like en el video y voy, cuando vuelva a Argentina, ya falta poquito. Y nada, resumen eso, no quiero aburrirlos más, ya sé que seguramente los haya aburrido hasta ahora, pero bueno. Si les gustó, denle like, suscríbanse, lo que les digo siempre, y nos vemos más adelante con otro video. Ahora voy a intentar subir uno por día, ojalá lo logre, cosa que no creo.